Vamos a grabar todo esto, venga, subiendo usuarios, a ver cuánta experiencia nos dan en un asedio que más o menos es lo que me han dado antes, entonces para estar rascando en expediciones vamos a darle asedios y ya está. Nuestro rango de batalla está avanzando. La torre de la izquierda está avanzando. ¡Ey! ¡Ey! El mejor ariete es usar la cabeza, ¿no? La puerta de la izquierda ha sido destruida. La torre de la izquierda ha llegado a la puerta. Coño, que no he terminado, eh. ¡Let's go! Que empiece la fiesta. Vale, 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 vale. Tranquilícense, tranquilícense. ¿Dónde están mis servos? ¿Dónde están mis servos? Se están muriendo. Vale, 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 ya sé por qué. Venid para acá, venid. Tomadnos un baño. Vamos a curarnos un poquillo. ¡Segadores! ¡Corran, no mames! Vale, 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 han vuelto un momento a la cueva. Por ahí no vamos a subir. ¿Y si subimos por ahí? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Box, mis cielos hanус specialty. ¡Vamos! 焚, los alquero de ahí abajo... ¡Vai, los atentos 3M4-W-13! ¡Me matan, me matan, me matan, me matan! Eh, no sé por qué En NA, la G Ahora mismo yo no estoy poniendo la G Y se me queda marcado esto Y en el de NA tengo que estar manteniendo la G No entiendo Y no he visto que esté esa opción De poder cambiarla What the fuck ¿Se puede hacer eso? ¿Qué es, tío? ¿Por qué estás haciendo así? Me cago, Dios Vale, voy a por tropas Vamos a por... A por los escuderos Alguaran Si, tiene suficientes puntos Puedo modificar sus emotivores Oh, qué cabrón ¿Cómo sabes, tío? Yo no tenía ni puta idea No puedo modificar mis emoticonos Eres un malote, Case Eres un rebelde Tío, más alabarderos de esos Y a ver a dónde van ¿Por qué no tengo el trabuchet? Vamos a hacer una carguita aquí A ver qué pasa A ver qué ocurre, compañero Hasta luego Los alabarderos Pa' abajo ¿Y esto qué pasa? Pa' Oh Hostia Vale, 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 vale Soy nuestro amigo F Pero ahí están mis escuderos A tope Bueno, están a tope No, pero Van a morir ya, ¿no? Uf, hay otra bucheta, a ver Buah Eh, aquí ya puedo ir Con calguería O no Voy a intentar llevar esto Por si acaso Voy a intentar Hacer alguna carga por medio La puerta debe de estar destruida De antes Cofre Forma Get into position Units Assemble Ah, vale Ah, vale, que Que no te hice un co- Ah, ahora lo pillo Ahora te doy un cofe Mierda No Nada, me han enganchado A ver Algo me he llevado, ¿eh? Pero ahí van 500.000 de bronce Por lo menos Bien, cosa gratis Eh, te tienes que registrar En la página De St.Booch Oreja Que no sé si estás Pero si estás Ahora mismo te doy uno Menea 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 200 Si, eh ¿Quieres tú también uno, menea? Tú ya lo tienes Oreja No captura ninguno Viene ¿Quieres uno que hay o qué? Ah, bien, han pillado Uff Tío, puta Tío, ya está aquí la gif Están las jabalinas Vale, esta posición la vamos a ganar ahora Pero se Hubo un problema con el gif este, ¿no? Eh, no ha terminado Vale, echaros mis tazas Cuando termine la partida Si, los que seáis nuevos Por aquí Por el Stimil Eh Y demás Os regalo un cofre Cage Como es suscriptor Le puedo regalar Tres si quieres Jeje El Pet to Win, chavales Eh Aquí en el canal Es lo que hay Me ha asustado Pues un poco Hacía tiempo Que no me mandaban Mandaban esta carta Let's go Por la oreja No ha canjeado esta carta Nuevas tropas Ojito Que se avecina carta Las están famiando Las que les ha tocado, ¿no? Buenas, Moneko Un saludo Y voló Me hizo volar Y yo volé de él Yo volé de él Pero acá por la volada Y él voló Y yo acá por la pared Y su moto se fue a la puta Y yo gracias a Dios Estoy bien Me han cerrado, ¿eh? Me han cerrado, ¿eh? Uy Qué tonta, ¿eh? ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo, cómo hace? No, pero el ruido que hace es normal ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hostia, los G-Serex estos Hostia Voy a ir por la última unidad que tengo Van pillando el punto ya ¿What? Creo que ya ganamos Tu unidad está retratando ¡Suscríbete! 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 Perfecto A ver cuántas Pues más que la expedición, ¿sabes? Posa que aquí Tendré que rabastecer A ver Por ahí que ha canjeado El señor Oreja Ahí también ¿Qué es? Perlas 10.000 Ya están Tendría que ir cambiando lo del nombre De la moneda esta Hostia Oreja Muchísimas gracias por esa suscripción Bienvenido a los Saiyans Y sobre todo ¡Bienvenido a los leñadores! Nada, bienvenido Muchas gracias, tío Por esa suscripción Eh, a ver Lo de Los cofres Keis, te voy a dar a ti alguno más Jason Muchísimas gracias por ese follow Goku te bendice Y yo te bendigo Bienvenido Me pensaba suscribir mañana con el play Ah, que coño Pues haberte esperado A mañana Oreja, tío No pasa nada Pilberto Muchísimas gracias por ese follow Goku te bendice Y yo te bendigo Bienvenido al streaming La oreja Y por esa suscripción Oreja Te voy a dar otro cofrecillo De Steam Lodge ¿Y alguno quiere algún cofre de Steam Lodge? Os regalo uno, si queréis ¿Menea? ¿Querías uno? A ver Menea A ver si tienes cuenta aquí Sí, sí que tienes Te doy un cofrecillo Menea Ahí está Me siento invisible ¿Por qué? ¿Queréis? Sí, te da un cofre Menea Para que pruebes Y Case Te da un cofrecillo Por ahí Ah, coño Que tal Que Case Le ha regalado la suscripción Vale, vale Me he hecho goblar Joder, Case Joder Escúchame, Case Tranquilo Tranquilo, tranquilo Case Quería que se había suscrito La oreja ¿Qué hace Case, tío? Para eso regalame El escape frontal Y le damos caña A los dos Nada, muchas gracias, tío Muchas gracias por dar esas subs Oye, por cierto Esto Vale, a ver Un momento Se me ve muy blanco, ¿no, tío? ¿Qué buño pasa? Voy a cambiarle los colores a esto Hostia No toques las cosas de tocar Qué guapa la cabra, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué tonta, eh! ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo, cómo hace? No, pero el ruido que hace es un normal ¿Hay mejor? Yo creo que sí Es que también las putas luces estas que tengo de focos Me revientan Me revientan Ok, te doy dos cofrecillos por ahí también Te regalo Ojito Que se avecina carta Bueno, me despido Que tengo que ponerme al lío Vale, ¿qué dices, tío? Te he dejado dos cofrecillos más por ahí, ¿eh? Bueno, tío Muchas gracias Les faltan leds a las gafas Pa' hacer todo gaming Les faltan leds Venga, unas gafillas por ahí Normalmente pongo musiquilla Cuando me las pongo, pero Esteban graba muy buenas, tío Venga, vamos para... Vamos a seguir dándole caña Porque no estoy en cola, tío Eh, por cierto tema, unidades Uh, ¿ya están? No, 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 aún no está Sigue estando bloqueado Fuck Supuestamente lo desactivan hoy, tío A ver Y esto es... ¿Qué hago? Triple Vale, esto también Aquí que tengo Vale Vale Vale, todo listo Solo toca esperar ¿Dónde puedo ver los cofres? ¿En el bot? Bueno, pones... Te voy a poner ahí Exclamación Streamblood Y en ese link Ahí puedes recoger los cofres Menea Dame un regalo a mí Esteban graba, pues A ver ¿Cómo te llamas en la página De Steamblood? Esteban graba, no, supongo No estás registrado Esteban graba, tío Te tienes que registrar En la página de Steamblood En la que he puesto El bot ahora mismo Con el comando que he puesto yo Y ahí puedes registrarte Y solamente registrándote Ya tengo tu nombre De usuario de Twitch Y con eso te puedo dar un cofre No, pero si es... No me cuesta nada, tío Si quieres probar Con un cofrecillo de esos Pues si pinchas ahí Está la colección De cartas Te tocan cartas Que he creado yo Te puede tocar O que haga yo un 12 horas O que me ponga una peluca O que me ponga unas gafas Bueno, las gafas gaming Te puede tocar Yo qué sé Animaciones Que van saliendo en el streaming Te puede tocar Una suscripción En el canal Te puede tocar Que Una carta de susto Una carta que A lo mejor Que no pueda utilizar El ratón en 10 segundos Antes de que lo utilizas Pueden tocar Un montón de cosas por ahí Vale Aquí yo diría Que voy a poner Este de aquí Falta carta que te hagan una entrevista Estaría guay Estaría bastante guay Por cierto ¿Cuántos estamos desigual? ¿Por qué nos ha modificado, tío? Total suscrito Total suscrito ¿Por qué no ha subido, tío? Tengo 14 suscriptores Ahora mismo Yo quería que me tocara La carta de la peluca Mira, estoy de vacaciones Y no puedo desbloquear Las nuevas unidades Wow Bueno, no pasa nada Ya dijeron que Aunque terminara La sesión 2 Las unidades Nómadas Las vas a poder desbloquear O sea que Tampoco hay ninguna prisa Cuando llegues de vacaciones Quejándose por vacaciones ¿Tú te crees? Que este manga, tío Te quejas ya por vicio Cuando se termina el tiempo Se desbloqueó De las misiones No se termina Puedes desbloquearlas Incluso cuando termine La sesión 2 Lo único que No vas a poder sacar De provecho A las moneditas Que vas sacando De las misiones Entonces se recomienda Que lo saques antes De que termine la sesión 2 Que eso es Si no recuerdo mal El 28 de febrero Por ahí Luego cuando termine El asedio Lo podemos mirar No llego allá ¿No? No, no llego ¡Oh, shit! Que se abetina carta ¡Oh, shit! ¿Una carta? ¿Un juego? Está tocando Menea200 Ha canjeado esta carta ¿Qué pasará? ¿Qué misterio? Ahora puede ser mi gran no Sí Te has tocado un jueguecillo Ahora cuando te viene El asedio Te lo doy Menea Te digo una clave Recuérdamelo, ¿eh? Recuérdamelo Que si no se me olvida A ver qué hay por aquí Detrás de la muralla Vale, en la escalera derecha Puedo tirar algo ¡Hostia! ¡Fua! ¡Cabrón! Muchas gracias, tío Por esa sub Bienvenido a los Saiyans Y bienvenido a los leñadores Bienvenido, tío Muchas gracias, tío Por esa suscripción Hoy es el día de las suscripciones Venga, hasta luego Arcabuceros Y después de la sesión 2 Viene la sesión 3 Pues supuestamente Sí Te lo mereces No, te digo Bueno Si te lo dices, oa Muchas gracias, tío No sé si estás por ahí Haciendo sedios Pero si te quieres animar O alguno se quiere animar Kaze, gracias por ganar el sub Pero, pero Kaze, tío Pero tú no te habías ido, cabrón Pero, pero ¿Qué estás haciendo, tío? Se ha vuelto loco hoy, Kaze Está on fire hoy Uff Vamos a la izquierda Muchas gracias, Kaze, tío Ya paro, dice Se ha vuelto loco Nada, esto ya está A ver No, sí Parece que bajan Vamos a darle Una más A ver Uff Oh, papá Esos arqueritos Mercenarios Vamos a tirar una por aquí cerca A ver Creo que no llegó Si los ha dejado Separado de la pared No Ah, mierda Demasiado bajita Yo voy a hacer expediciones Que tengo que subir y usar Yo lo estaba haciendo, tío Pero Es que me estaba dando asco, tío Y La gente Pues Racaneando Unidades y tal Y digo Voy a jugar asedios Que me dan más o menos Bueno, me dan la misma experiencia Más o menos, casi Y Y no tengo que ir recaneando Unidades Y es más o menos El mismo tiempo Que me matan los usuarios Y tengo que pagar 20-20 bronce Me da igual, tío Si es que me sobra el bronce No, a ti Pueden tener que pagar Ah, gracias Fexty Ya le voy a dar Muy fuertecillo Al Al escape Frontarco Lo menos Voy contando Lo que viene Esto hay que recargarlo Ya Nada, tío No da tiempo Let's go Y ponerlo al otro lado Como al dema ¿Vas han matado los esto? Vale, lo han destruido Madre mía Vaya Cate Smith Y lancha, chaval Creo que lo he pillado ¿No? O igual Esto está Luchísimo Ya Madre mía Como tengo los jabalineros Chaval De vida ¿Qué hacha tenés? Es la mejor ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? Este vangra ¿Qué hacha llevo? Llevo una normalita Tampoco llevo una Que es la boya Vamos a cambiar Vamos a cambiar las unidades Que los jabalineros se recuperen La vida esa Vale Vamos a tirar de Vamos a tirar de Viqueros Seguramente tengamos que ir A por B ¿No? Están moviendo esto Perfecto Si tenéis la mejor De las hachas No No tengo la mejor De las hachas ¿Han destruido el muro? Sí Lo que sí que voy full fuerza Ahora mismo Entonces Voy a meter unos cates Bastante importantes Con el hacha También duro Muy, muy poco Todo hay que decirlo Enseguida Me bajan Vale Están entrando por ahí Uf Estos van a tardar demasiado Tío Y creo que en B No hay nadie O si están Están un poco entretenidos Vamos a intentar subir Vamos a coger un poquito De puntos Con la artillería Ups Uy No le he esquivado Ok, ok, ok Vamos a darle Un poco De amor Esta para aquí Esta para aquí Lo, 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 lo Sale Sale Con la carga Corriendo No me jodas No me jodas Vale Ahora que tenemos El bufo de la velocidad Vamos para adelante Le ando en la hecha Dorada A la venta Eh No tengo tanta plata La verdad Creo Creo que no tengo Tanta plata Uf Mirad ese daño Papá Al suelo Colocamos picas No debería de pasar Nadie de ahí Con mis picas Y su stun Guay Vienen piqueros Imperial Ni tan mal Hacen avance No me interesa Comprarme Menea Un hacha Por mi main Es espada larga Si tiene Si hay espada larga De Dorada Si que me interesa Saberlo Aunque no tengo Tampoco demasiada plata Pero bueno No tengo prisa Esta por aquí Y esta por allá Vale Vámonos De aquí para atrás Si podemos ir Al supli Voy a meterles el buffo Para que suban más rápido Por las escaleras Aunque bueno Si están estos aquí Va a ser que Poco va a hacer ¿Hay algo por aquí o no? No hay nadie Tío ¿Hay un tío por ahí? Oh Vale Ok Ok, ok, ok Relajemos las tetas 4 5 5 golpes Chaval 5 golpes Y me quito de en medio La Hay una Pero algo cara ¿Cuánto penea? Vale Se han metido allí Vale Segadores Vale 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 Vamos a intentarlo pillar aquí Vale Vale Igual no Igual aquí mejor Hostia Están parándolos El buen stun De los piqueros Chaval Estamos reventando Y son 30 Hostia Que bien Los nankan esos Han funcionado Luku Es que El stun Manda Y si me meto Por aquí Coño Que hay uno Por aquí detrás No tío Y encima son Vale Compañero Te voy a tener que Que abandonar Gua chaval Ni de coño Pero mete Gua 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 ¿Qué dices? No me van a reventar Ay Va a ser que no Luego trae miro Estoy en la inspección Vale Menea Que estás subiéndote tú Menea Por ahí Por todo Hola Cristian Muy buenas Hostia 1.49 No sacan los usares Todavía Me toca sacarlos Que cojan experiencia Por lo menos A ver Porque me parece Porque me parece a mi Que ya Si no tenemos Algún punto Voy a entrar Con los usares Por aquí La puerta La habrán abierto Imagino Vale Vale Si Vamos a intentar Hacer una carga Para hacer Hostia Que mal Ok ¿Y mis usares? No, no, no Volved Volved Cabrones Los están matando Fuck Eh Los secadores Están subiéndote Yo en Eso me lo subí En Las otras expediciones En las que hubieron Hace una semana Bueno El El 31 El 1 Y el 2 Creo que era ¿Qué es lo que a ver cuánta experiencia 56.000 ¿Cuánto tiempo hemos tardado? 16 minutos Está claro Encima hemos montado casi todos los usuarios A ver cuánto me raba este CSO ¿Se pueden jugar batallas libres sin ser de una casa? Sí, claro Carlos ¿Cuántas piscinas debo de hacer para subir a nivel 20? Unas cuantas, la verdad Mira, a partir del nivel 13 o nivel 12 es cuando se complica con bueno, se complica se complica con 300.000 de experiencia y son unas 5 a ver 5 o 7 expediciones por nivel Pues échale cuentas Si fueran 5 por level 5 por 7 35 Con el 100% más el 10 por la unidad Pero tienes también Tienes la cuenta premium Tienes el el premio también que es un 30% extra Más luego el 100% más luego la cuarta ¿No? Tendrás cartas de experiencia de unidad también Imagino Eh, no No tengo el VIP Ok, ok Casi 50.000 me estoy sacando Ya me lo gasté para subir a Miss Rattan Hostias, es verdad Las cartas se me las había olvidado Esa hay que tener todo, tío En estos momentos hay que tener todo ¿Hay alguno por aquí? Vale, sí No, no ¡Gracias! ¡¿Uf?! ¡Me la corto, chaval! ¡Qué buena es eso! ¡¿Y ya? ¡¿Déjate?! 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 ¿Qué tal van con los desafíos de unidad de esta temporada? Bien, voy más o menos al día Me faltan las Keptulby, pero no quiero subirlas Ni creármelas de momento Porque me van a ocupar huecos Bueno, vamos a usar los Usares Y luego los cambio Entonces eso, básicamente Y los Tisserex los tengo a nivel 4 o 5 o así Pero porque estoy utilizando las unidades de edad de oro En subirme En este tipo de eventos de experiencia Ya me subiré más adelante los Tisserex Que esos sí que los quiero subir Esos me interesan muchísimo Prometen esa unidad, la verdad Por cierto, Carlos Si quieres un cofrecillo Me dices de Stainbush Y te lo doy ¿Qué tienen los Usares de bueno y los malos? Los Usares bueno que son Inbloqueables Y malo La formación, podríamos decir La formación y que Y que no son tan rápidos como otras caballerías Quizás Quizás El Eurico Quizás a lo mejor El daño que podría haber Antes estaba mucho mejor Por la parte de arriba De las habilidades Pero bueno, aún así Yo creo que No los he probado a nivel máximo Pero tienen que ser la polla A nivel más Unitario 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 Dime que llego, por favor. Sí, sí que llego. Fuck. Mierda. Estaba claro, estaba clarísimo. Y se quedan ahí estancas. Vamos. Van a empezar a ir por aquí. Bueno. Vale. ¿Para qué valen las perlas? En su día se canjeaba por case de Steam y... Hostia, por cierto. Te tengo que dar una case. De manera. Pero en su momento se usaban para eso. Para case de Steam o para canjearlos por cofres de Steam Lutz. Y demás. A día de hoy, de momento, no lo tengo puesto para nada. En el futuro lo quiero... Lo quiero poner para cositas. Que tengo que pensar en algo. A ver, por el árbol. ¡Uf! 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 ¡Papá! Que me he matado, tío, en el último salto! ¡No me jodas! No me jodas, tío De Rusia Últimamente me estoy encontrando muchos rusos, tío En una serie Venga, vamos a darle con Con siervitos mismos Los siervos también Guardárselos de último recurso Como última tropa, en el último minuto También suele venir bien, porque si se terminan Si no tienen casi Unidades ellos Te viene muy bien Tener ese recurso como Última unidad Bueno, ahora la estamos utilizando nosotros Pero yo se la voy a ¿De dónde han salido estos siervos, tío? ¿Por dónde han entrado? Vamos a cambiar Por eso menea Enviame un MD Por Discord Y así te paso por ahí La key del juego que te ha tocado Ahora lo haremos en directo Después de estar serio Si me acuerdo Recuérdamelo si te acuerdas Y le damos Y le damos a ver Que joder ha tocado ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Wow! Le están haciendo botar el bukake al otro ¡Hasta luego, jabalinos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a curarlo! ¡No, no puedo! ¡Suscríbete al canal! ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Otra cebra? ¡Otra cebra! ¡Gigi! Me he unido a tu Discord, pero alguien te mandó, le mando un mensaje, ya te mando. Vale, vale, vale. Chihuahua eres tú, mire. Hola soy Cobra, el que te habló ayer por YouTube, ¿puede ser Cobra? Muy buenas, por cierto, bienvenido al streaming. Vale, mire, pues te voy a poner un roll. Vamos a quitarlo. ¿Guantes? ¿Guantes carnifes me ha tocado? ¿Morados? ¿Pero qué cojones? ¿Desde cuándo toca esto, tío? Creo que es la primera vez que me toca un... Es difícil que me salga un plano. A ver, te voy a poner... ¿Qué tal? Y bendecido... Vale. Vale, ya está. Vale, mira, te voy a hacer lo del sorte... Bueno, lo del juego random que te ha tocado. Vale, aquí tenemos esto, que por cierto... Vamos a ponerlo por ahí... Vale, a ver, a ver qué juego te toca. Suerte, mire. Pues esa carta que has... Mágica 2, el 100. Que por cierto, ese... Mágica 2. Valorado en 15 euros, eh. Valorado en 15 euros. Eso es el 100... Pues cosas como eso en un cofre te puede tocar. Por ejemplo. ¿Cómo que no lo puedes aceptar? Claro que sí Te paso la key, hombre Eso es tuyo Toma Hostia, no puedo enviarte un privado, tío Por Discord Enviame un privado por Twitch No sé por qué no me deja Creo que pone como que lo tiene bloqueado O algo así Esto fuera Aplicamos Y nos vamos para Asedios Me han dado esto Venga, lanzamos esto Es verdad, a mí tampoco me deja Eh, qué raro Vale, pues eso Me has mandado un mensajito por Twitch Pues mira, te lo mando yo por aquí Espérate Que por cierto Sí Simplemente eso Has tenido suerte Menea Te lo ha pasado por Twitch Que es una Es una carta rara Y te ha tocado Te ha llegado Perfecto Pues ya está Pero me siento hasta mal, bro ¿Por qué? ¿Por qué te sientes mal, tío? Mira, ¿quieres echarme un cable? Pues con el Twitch Prime La próxima suscripción En mi canal Y ya está Por eso Salda a nuestra cuenta Está valorado En 15 pavos Pero a mí A mí no me ha costado 15 pavos Vale, tú ya les dices Tampoco tienes obligación Pero Pues vamos a continuar Subiendo estos usuarios Vale, en Allenburg Vale, vamos a comenzar con los usuarios Y luego los cambiamos Y así ya no No se me descuida El que no los saque y demás Tengo muchos cañones verdes Igual utilizo alguno Así me los voy quitando Me gustaría dejarme dos Dos artillerías O tres verdes Por si tengo que hacer alguna misión De plegar artillería Con la nueva unidad Que en teoría la ponen hoy Pero no sé Parece que será mañana al final ¿Qué me recomiendas? ¿De qué Menea? ¿Vendo la clave y saco soberanos? Pues si quieres Es tu clave Haz lo que quieras Sería también O le doy una oportunidad Es que no lo he probado Lo tengo en mi lista O sea, lo tengo Tengo la key De ese juego Y la tengo en mi biblioteca Pero no lo he jugado todavía No te puedo decir Si le das una oportunidad o no Sinceramente No puedo opinar mucho de ese juego Sé que es rollo Sacred Podríamos decir Y no sé de qué año A ver ¿De qué año es este juego? El Magic Del 2015 Tiene Tiene muy Positivas las reseñas O sea, los análisis De ese juego No sé No sé Si ya como tú veas Venga, venga, venga Ahora Ahora luego Después de esta partida Lo hago Menea Ahora Voy a estar ocupado Pero luego lo hacemos random Si quieres Si no sabes Qué hacer con la key Get going The enemy's speech tower is advancing The enemy's battering ram is preparing to advance The unit is retreating After me Units, assemble Vale Seguramente quieran ir por el otro lado Ahí Hay llaves Pues ahí Hay escaleras Lo que no entiendo Es el cañón ¿Para qué coño está Tío? Units, assemble Mira, tengo una chapita Tengo una chapita Que podemos hacer el cara a cruz con esto Ahora lo haremos Hostia, joder Que no estaba mirando a pantalla Cago en mi vida Ups Madre mía lo quemito, chaval Las buenas jabalinas Me carga Me carga Me carga a dos Otra, otra, otra Ah, ha muerto Y casi muero yo detrás Vamos a coger munición con las jabalinas Madre mía, tío Estas jabalinas están rotísimas, tío No lo entiendo Es la mejor unidad de mercenarios Pero con diferencia Units, assemble Oh, fuck Eh, está agitando Venga, está por aquí Por aquí Aguantamos Cinco minutos y pico Acércate un poquito Acércate un poquito Te voy a coger O sea, es el momento De meterle el cañón Hostia, ve, ve, ve Pero, ¿qué pasa con B? No, hombre, no Qué pena ¿Dónde va? Compañero Que tengo mis jabalines aquí Cuidado, cuidado No, 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 no No está, ¿no? Me mató, huevón Y están pillando Y este compañero ¿Qué hace? Este está diciendo De aquí no pasa nadie Soy el puto amo Están capturando Todo lo que hay por detrás Señor Cinturión Vale, vamos a defender C Con lo que podamos Nada, no lo acaturan ya, ¿no? Si solo hay un tío Uno Aguantamos un poco más Coño, aquí Y nos están quitando El suplido abajo Es muy malo No hay arqueros No, 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 compañero No vayas ahí delante ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Guau, chaval Me voy a saco mucho Venga, saludo Venga, saludo Es que ya está a la mitad Dentro, tío Están abandonándose Pues yo voy a salir Voy a salir aún Con los escuderos Igual no, eh Igual parece que no me da tiempo Vale, se va a cerrar Espérate, es que no sé Si dice de aquí Va a chocar con A ver Cerrar compañeros Cerrar No, no, no Jodas No hay minutacos, tío Y están avanzando Bastante rápido Cerrar Y 집에 Entrabe ¡Suscríbete al canal! 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 O los vendo ¿Cuánto vale Carnifex? Vale Epicos Voy a haber puesto los guantes ya directamente 40.000 38.000 Le quedan dos días 175.000 Vale, 750.000 porque tiene liderazgo Más 12 Nice, por eso están tan caros estos ¿Y este qué pasa? ¿Qué tiene? Salud Salud, algo de daño Bueno Y estos ya supongo que serán Normalitos, defensa crítica Nada Hasta que quiero 40.000 más de plata Lo guardo Ya veré a ver qué hago con ellos Vale, vamos a darle Tengo que repararlos Me voy a gastar mucho bronce A ver, ¿cuánto llevo? 800 Sin contar los berberiscos que me voy a olvidar de ellos 13.000 más Venga ¿Por qué no? ¿Qué más he gastado? Los escuderos Que siguen bien Y lo demás Los piqueros Milicianos Quizás Se han quedado tocados 84 Voy a ponerlos al máximo Por ejemplo Los De caballería Los catafratos Yo creo que son los que más han sufrido El tema de los cambios Los usuarios también Pero los catafratos Creo que es lo que más Porque ya no puedo utilizar Las dos cargas Luego también La caballería lancera de fuego ¿Por qué coño se llaman así ahora? ¿No se llaman? ¿Wanin? De toda la vida Bueno, los guanin También creo que han sido Afectados Los monásticos Yo creo que más o menos Han sido también afectados Pero Siguen siendo lo mismo de antes Yo creo Así que los que más afectados Yo creo que los catafratos Y los guanin Los ratan Siguen bien Coño que sí siguen bien Están rotos Y poca No hay más caballería Así que Los más afectados Los catafratos Y los guanin Diría Ahora sí Los catafratos La carga que tienen Sigue estando bien Pero solo puede utilizar Una En ese caso Así que Yo por lo que me dicen también Porque yo Esa caballería Al máximo level No la tengo ninguna Hasta que no Me suba yo Las unidades al máximo No puedo hablar Por mi experiencia Pues estos escorpiones No sé qué hacer con ellos Creo que voy a utilizar Algunos Voy a utilizar Hizo Otros años de estos Pues a level Tropas A levear tropas Y a darnos tu Experiencia ¿Cómo, cómo? Que por cierto Podría haber hecho Lo del sorteo Que tengo pendiente En Youtube De las cartas de experiencia Y tal Antes Lo podría haber hecho antes Para que Podéis haberlo aprovechado Con el 100% de hoy Pero es que tampoco Es que haya tenido Mucho tiempo Por cierto Por cierto Ya pone bien Lo de las suscripciones No What the fuck Vale Ahora cuando eso Lo voy a poner De nuevo Tengo 16 Suscriptores Si llegáramos A 20 Haríamos un 12 horas Próximamente Preparar el café Para que subas Las tropas Pues a ver Tanto como preparar el café Pero si Hasta las 12 de la noche Aquí más o menos Aunque hoy es martes Hoy hay teguares ¿Verdad? Ni me acordaba Madre mía Ni me acordaba que hoy había teguares No, hoy es martes Si Guay Coño, ¿qué hago con Fuera? Dios Bichos ¿Dónde está? ¿Está destruido? Sí Oh, papá Hay mucho Hay mucho Por ahí No, tío No me la destruyas Por Dios No, hombre ¿En serio? Me la tira al mismo sitio ¿En serio, tío? Ya está Si es que estaba clarísimo ¿Dónde están las? Que voy a ir a darle Venga, hasta luego Vale, no hay más ¿Y el tema del muro o qué? ¿Cómo lo llevan? No, no hay más A ver si llega a la torre de asedio De mis siervos Por la derecha Que van con fuego Pero está llegando Sí Acaba de llegar Vale Ah, no Estoy con esta, ¿no? Bueno, me da Llega la otra La torre de asedio La torre de asedio está avanzando Voy a coger los La torre de asedio está avanzando Los jabalineros ¡Vamos! ¡Hey! Hay un mortero aquí, tío Y nadie lo está usando De verdad Espérate, hombre Nos regalan el mortero Vale, a la derecha No, hombre, no Quita No, me la vas a parar ahí De verdad Hay un montón ahí a la derecha Pero y no me la mueve, tío Que me sinvergüenza Bien, buena Creo que le voy a dar a alguien De los míos La torre de asedio está avanzando Joder, macho No estoy estudiando ni una, tío Lool Paro, paro No, no, no No, no, no El equipo ha captado Poiseu La torre de asedio está avanzando ¡Vamos! ¡Suscríbete! Vale, vienen los medieros ¿La puerta derecha cómo va? Son la torre de la derecha Vale, lo consiguen Vale, de puta madre A ver si van para la derecha Y nosotros vamos para la izquierda ¡Nos dos! ¡Avore, los joven! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El fuego, el fuego, el fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 la habilidad de escapar rápido. Bueno, y no han podido conseguir C, tío. No han conseguido 20. Bueno, algo es algo. No, 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 no. No, no, no. No, hombre, no, cancela. ¿No puedo cancelar esto? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey, Josu! ¿Qué pasa, tío? Muy buenas. Muy buenas tardes, señor. Vale, vamos a meternos con los escuderos. Vale, vale, guay, ya te he leído. Vale, vamos a meternos con los escuderos. Ahí está, ahí está, han cogido el buffo, perfecto, vamos para adelante. Vamos a meternos con los escuderos. 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 El contador de subs A ver que ocurre ¿Qué es esto de aquí? Sí, es este de aquí Me voy a volver loco con tantas expediciones Por eso estoy yo en asedios Meneo Básicamente A ver Esto está mal ¿Por qué me ponete yo en el score? Meneo Qué raro, tío Eh, Joshua, ¿sigues por ahí? No tengo ni idea ¿Por qué no se me actualiza? No, que no se me actualiza lo de los subs, tío No sé por qué Estoy metiendo el bueno, ¿sabes? Del documento bueno Actualmente tengo 16 subs Y me pone 11, tío Completado Hostia, a ver Tengo algo de expediciones aquí Destruye 4 piezas de artillería grandes en asedios Manta 140 soldados enemigos Que esta unidad no me la voy a hacer Pero bueno, por lo menos Voy completando cosillas, ¿no? Y me van dando las marquitas estas Los colmillos Conseguí una granificación Usé otra juguete 7 veces Conseguí la asignia de esto Vale Unites libres Gara 4 guerras territoriales Conquista 6 Campamentos rebeldes Vale, esta y las guerras igual me lo quito Batalla libres mañana hay Y todo lo demás en asedio Se hace Menos libres Así que vamos a darle Y como los llevo Vale, perfecto Bueno, qué carrito este ¡Gracias! 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 El daño aumenta. ¿Perforante o lacerante? ¿Cuál es el mejor para los cruderas? Perforante, diríamos. Incluye los golpes de las armas a distancia. Entonces no se me ve muy blanco, ¿no, Yusu? Se me ve guapete Vale, tengo que destruir artillería, tirar el trapuchet, así que estamos en ataque, perfecto Que no se nos olvide Si no, ya lo iremos completando, que no hay ninguna prisa Si tenemos por delante de los Kessigs esos, o como se llaman, tenemos 8 listas de misiones, casi no ¡Ay! 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 Hasta luego. Bien. A la segunda. Mierda, malta. Mierda, malta. Esa es mía, esa es mía. Casi doy a mi torre de asedio. Vale, vale, vale. Un poquito más, un poquito más ahí. Donde estoy. Un poquito más ahí. Uh, demasiado, demasiado. Va, va. ¿Esa es? ¿Esa es la buena? Hostia, en serio, ya se la han llevado. Vale, a la derecha hay otra, eh. He visto. No, no, tío. No, no llego. No llego. No llego. Ese tío que hace aquí. Cuidao. No. Oh, shit. ¿Por qué intenta atar? Buena, mage. ¿Por qué intenta atar? Sí, sí, era mi intención. No me gustaba, tío. Bueno, falta algo por mover, ¿no? Pues vamos a quitarle a los siervos. Vamos a meternos esto mismo. El arito se lo han cargado. No te vayas. No te vayas de aquí. Vamos a meter esto aquí. Joder, ya quiero ir de abajo. Que se van a ir. Tengo que decir yo dónde se van a ir. Hostia, no. Llega bien, tío. Nos dan los otros, tío. ¿Cómo puede ser? ¿Han destrozado los otros, tío? No están allí, tío. Bueno, vamos, parate. Eh, dejar a mi colega. Eso es para vosotros. Va, que lo disfrutéis. No, tío. ¿Quién ha pegado eso? Venga, ven aquí, hombre. Está bien. Te dolió, papá. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ya me voy, ya me voy. Hostia. Que va, aquí no entramos ni de. Ahí están aguantando mi java de dinero, hostia. A tope de power. Hostia, chaval. Vamos a curarlo un poquito, ¿no? Me joderán o saqué. Me va, va comprobando. Oh, shit. Me quedan tres jabalineros, tres héroes. ¿Lol? No, 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 no. Lo ha hecho de puta madre ese, tío. Se ha metido en el último segundo. Pues ese, eso igual está la partida. Se ha metido por la izquierda, tío. Va a buscar el hueco. A lo Messi, tío. Pues eso les va a dar la mafia. Tres minutos. Ya pueden capturar la otra, chaval. Pues aquellos nuestros amigos que están haciendo. Ah, bien. Perfecto. Vamos con los escuderos. Adelante. Como si se hayan apalancado ahí. A ver si se van por ahí. Y cojo yo el... Units, assemble. Form up. Hurry off. Get into position. Vamos con los escuderos. La pinion ahí. Bueno, mis escuderos. Están muriendo todos. Todos, todos, toditos. A ver si sobribear uno. Para hacer una segunda carga. Uf. Vale, lo hemos pillado Nike Me he quedado con 20 ¡Hostia! Son putos cegadores Parece que están flojos, ¿eh? No están tirando al suelo a nadie No, ni se jodan, se van a la vez ¡No, mierda! ¡Uh! ¡Uh, papá! ¡Uf! Me dice caquita Hombre, unos usares aquí ahora mismo Cuidado, ¿eh? Vamos a ello Vamos a hacer una carga con los usares Hostia, 8 segundos Eso, ruseamos aquí Hay como un tío Y algunos arqueos o algo Aquí también, en esta posición No, vamos a ver No, que ya la están capturando ¿Eh? Me han pillado Parece despejado Nada, vamos a cambiar No, ¿es serio? No me lo puedo creer, tío ¡Fuck! ¡No! ¡Uh! Es otra bucheta, ¿eh? Pues, bueno No, 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 no Es avance, no Oh, papá Vamos a curar un poquito Que se están liando parda aquí Hostia No, 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 no Tengo que curarme Tengo que ir a por tropas Cojo siervos Que hagan de escudo humano Los meto ahí Que molesten a piñón Ven, para estas cositas Pues, bueno Pueden estar Bastante útiles, la verdad Son 40 siervos, tío Algo tienen que hacer Son mis esclavos ¡Adiós! ¡Adiós! Venga, los meto ahí Los siervos Y de ahí Que no pase nadie Hostia, hostia, hostia Igual aquí ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Hostia, qué cabrón, tío Este tío lo ha hecho de puta madre La verdad A ver si me lo puedo cargar Porque creo que Los escudos son de este tío Como sean de ese tío He ganado la partida yo ahora mismo Sinceramente ¡Hostia! ¡Hostia, puta! ¡Hostia, puta! ¡Que me da por mí! ¡Que me da por mí! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me he encontrado Con la puta zaguera No me jodan Sí que eran de él, ¿no? Porque ya no veo los escudos Hostia, caballería por detrás Hay que tirar para adelante Ganamos GG Joder, qué asedio, macho Y un planito Sí, señor 70.000, ¿eh? Esta partida 15 minutos 4-1-10 Nos hemos hecho Hemos destruido Una artillería Una S Joder, cómo revienta Lucha, tío ¡Gracias! 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 Misiones... Misiones... No le he conectado 27 23 ¿Debo nada para meterle a esto? Defensa 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 Venga Vamos al siguiente Venga La ... ¡Suscríbete! Destruye cuatro piezas de artillería grande. Vale, tienen que ser torres de asedio, arietes, murallas, supongo. Vale, no tengo claro. Porque he destruido antes una artillería y no. Pone artillería grande, tiene que ser eso. Creo recordar algo parecido. Mata cinco soldados, bueno, mata 140 soldados enemigos con artillería en asedios. Vale, pues ya lo tengo claro. Y derrota 60 tropas. Bueno, más. Vale, ya llegó una de 10. ¡Suscríbete! 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 Vale, quedamos con Usares y lo cambiamos ahora. ¡Suscríbete! Vale, Dan! ¡Gracias! 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 Voy a ir de una al mortero de la izquierda, que no lo había pensado, pero, bueno, como tengo que ir al sub, le he cambiado lo de las tropas, tampoco, es que puedo hacer un destrozo bastante importante con ese mortero. Vamos a ir moviendo ese ariete, el mortero es ese de ahí, a ver si pasa. Aquí hay una balista. ¿Pero la ha destrozado o no la ha destrozado? Es lo que quiero saber. No la ha destrozado, tío, no me joda. Va a dejar de moverse, tío, ese ariete. Sabía que, digo, si me da, pero, claro, si no me da, creo que en la cabeza, creo que no me quita toda la vida, ¿no? A lo mejor es una balista azul, no creo, ¿no? Aunque el mortero es azul. Vamos por aquí. Vamos a seguir moviendo. Bueno, tengo que mover a otra persona. Bueno. Ahí está la balista, eso. Vale, ahora. Vale, destruida. Vale, tengo 16 bolazos para reventar el punto de A. Que me puede... Ese... Vamos a quitarnos primero este mortero de aquí, por lo que pueda pasar. Coño, ¿ya están capturándolo? A ver, vamos a investigar un poco. Vamos a darle a este. Pues sí. ¡Hola, hola, hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta da, chaval! Bueno, ya está, si lo hemos capturado ya. Lo han regalado, parece ser. ¡Puta da, chaval! ¡Puta da, chaval! Vale, hemos pillado. Y la parte de la derecha... ¡Wow! Están todavía las torres atrás. Vale, vamos a tirar un poco de presión por aquí, aunque deberíamos de coger... ...esas torres. ¡Hostia! ¡Ay, qué hace! ¡Ha muerto el caballo! ¿Qué pasa, Esteban? ¿Cómo estamos? ¿Te mola el loco o qué? ¿Estos qué son? Ah, lavarderos. ¡Vamos a la posición! ¡Unidades, asimbladas! ¿Has hecho una entrevista a Dark Phantom? Eh, no, este mangro, que por cierto al final Se la voy a hacer a Hunapis Que no sabía que Dark Phantom y Hunapis Estaban en la misma casa Pero al final se la voy a hacer a Hunapis ¿Había esto? ¿Había esto? ¿Había esto? ¿Había esto, tío? ¡Muevan! ¡No, coño! ¿Cuál nos podemos colar? Ah, no, hay dos tíos aquí Pero bueno, que dentro de poquito Todavía no las he hecho Pero bueno, que a lo mejor en una semana o así Y se sube alguna Tengo ya dos entrevistas pendientes esta semana O sea que no creo que tarde En subirse a YouTube En principio la semana que viene Yo creo que estarán Por lo menos una publicada Y la otra a lo mejor una semana de diferencia Tampoco quiero subir dos entrevistas seguidas Vale, están presionando en la parte de EF A ver si aquí tenemos poquita defensa Y podemos darle caña Por cierto, ¿por dónde van mis... Hostia Esa torre de asedio Me parece a mí que va a dar bastante Si ya he plantado esta Es la prioritaria Venga, no hay niñez Venga, no hay niñez ¿Estos qué son, tío? Oh, shit Los ballesteros esos tíos son la polla En mi personaje de Enea Cuando los tenga voy a disfrutar mucho, yo creo Buah, son muchos, son muchos Yo no iría mucho, eh Para adelante, amigo Vamos a por tropas Esperemos que en C... Gua No sé si van a... Un trabuchet ahí no iría tampoco nada malo Ahora cuando vuelva con unidades Vamos a ver si no nos quitamos con el trabuchet O con los escuderos también Es una muy buena opción Que solo haya un... Un suplicio En este mapa para atacar Me parece bastante... Lema integral Jago Yaga 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 and Yaga Yaga ¡A después de mí! ¡Vamos a la posición! ¡Unitos, asimblados! ¡Vamos! ¡Me la crack! ¡Vamos! ¡Señor a tomar por todos mis joderos! ¡Los tenía escondidos, tío! ¿En serio? ¡Vamos! 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 ¿Van sin el buffo? Bueno, vale, ahora han terminado ya. Tío, por favor. Vale. Que no vayan las marcas, tío, del mapa. Vale, los soldados por allí. Sigue por aquí. Vale, están viniendo refuerzos. Perfecto. Bien, bien, buena. Ahí mi equipo. ¿Dónde está? Bien. Aquí parado. Uno está... ¿Dónde está pillando D, eh? Cuidado. Bueno, uno no. A ver, ¿quién está pillándolo, tío? Ha saltado. No, tres o cuatro. Hostia, tú. Vale, vale, vale. Perfecto. Pero no tiene unidades. Ahí vienen escudos. No, no la van a conseguir. O sí. No, ahí no hay esa roca negra. Tres minutos. Vamos para allá. Vamos para la posición. Vamos para la posición. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Están pillando C Vamos a saltar Y que me cubran desde aquí las jabalinas ¿Han pillado? Bueno, esa Lo pillo, lo pillo, lo pillo No Oh, shit Casi, 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 casi Casi se la lío, eh No había nadie en el círculo Wow, van directos, eh Todos por la izquierda Estaban al punto Como no defiende a nadie A ver, cómo está el tema Guay, voy a ir con los usares ahora Es un buen momento de usarlos Es eso, los siervos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para allá con los usuarios! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a coger el bufo! ¡Están viendo ya! ¡Lul! ¡Ya está entonces! ¡A la carga entonces! ¿Qué? ¿Qué han hecho los usuarios al final? A ver... Se han matado a 5... o sea a 20... Bueno... No lo he hecho... Esta tampoco he hecho una muy buena partida, pero bueno... Mientras que estaba yo desayando por el suple y demás, han ido capturando D, así que ha estado bien... ¿Qué hora es? Siete menos diez... ¡Vamos! 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 O dos asedios... Pero es que igual es demasiado tiempo... A ver si me toca la de la montaña... Y con eso... A ver... A ver esto... Estoy bien con la carnifes... WTF... Este mapa no me gusta nada... Este mapa no me gusta nada... El peor mapa... De siempre... No va a dar tiempo... No va a dar tiempo, ¿no? Me he hecho ahora otra... Y está... Está... Pero dándole muy duro... ¡Vamos! 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 ¿Qué dice el tío este? A ver, te lo quiero leer. Dice que el cap de Princes es 250, realmente es 280. A ver, que me... Está bien. Forma, units, assemble. Forma, units, assemble. Forma. Oh, my God. Forma. Get into position. Spread out and attack. ¿Qué pasa con esto? 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 Follow me. Get going. A ver, tío, artillería. Units, assemble. Forma. 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 A ver, tío. Dame, tío. Dice que necesita ayuda. Sí, sí. No. 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 No, no. No, no. Me parto la polla Si me quieres trollear Le trolleo yo, es así Dice que le quito sus muertes Hostia tú Es que el resto de las expediciones está mal hecho Pero bueno Me parto de apoyo Ay Dios mío Esto es increíble Y eso que os tenía compasión Por no meter Una caballería No, nada, que veis En esto de las expediciones Un tío que dice Gracias amable señor Te debemos la vida Hostia tío Ay Dios mío Tengo que hacer ya el video este que tengo pendiente Y que lo voy a ir retrasando todo el tiempo Y es el poder El que la gente sepa Cómo habría que jugar las expediciones Para que todo el mundo pues Pudiera matar Y coger la misma experiencia más o menos Pero bueno Pero bueno ¡Cállate! ¡Cállate! a la posición a la posición a cost ¡Gracias por ver el video! Voy a quedarme... no, está este tío aquí. Ahora es cuando yo me quedo sin unidades porque he cambiado mi mirada. Para no llevarme todo lo que tenía el chaval este. Pero bueno. Que no pasa nada. Voy a estar aquí ahora spameando. Te van a matar, compañero, te van a matar. Tío, ¿qué pasa aquí? Por ahora ¡Ataque a la mano! ¡Ataque! ¡Qué pesados! Molestar a los gilis, joder Es que, tío ¿Qué estás amenazando? ¡Ataque a los gilisos! ¡Ataque a los gilisos! ¡Dios mío! ¡Vamos a la posición! ¡Vamos! ¡Unidades! ¡Ataque a los gilisos! Tío, ¿qué pasa con las cargas? ¡Van mal! No puedo espamear bien Vale, aquel de arriba está solo Creo falta aquí una y falta una a la derecha y otras dos a la izquierda si no recuerdo yo flipo con la gente más aficiones además que esos alabarderos creo que no aguantan todo eso yo creo Vale, me falta esta de aquí de la izquierda, a ver si consigo 3 y llego a los 200. O no, igual no. Igual con esto. Vale, ya esta. Coño, pero ¿quien saque de...? Bueno, ¿qué pasa, Case? ¿Qué haces por ahí? ¿Que has terminado tu encuentro con los estudios o qué estamos haciendo? 67.000... Me queda una más. Para los usuarios es el 16. Uff, por favor, que no me toque el mismo, tío. La mejor frase ha sido... Vete a otra línea, que puedo yo solo. Me partió el culo. Se puede hacer eso, es un modo, eh. Hostia, el borrete este, tío. Vamos a mover nada. Esto... Bueno, no me tiras el mismo. Okay, entiendo. Esta pregunta. Tiene una guión. Entendido. Vamos a ver si decora. Esta línea. las epiciones te dejan conocer gente de todo tipo y no soy de europa web ya no me ha tocado el mismo o sí que hemos cambiado de mapa gracias 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 lo que voy a hacer los costillos los había puesto este no puedo vale y todo esto todo me de los costillos sí la verdad que si en las ficciones se te encuentras cada uno y es eso yo tengo pensado hacer un vídeo para para subirlo en youtube y que la gente sepa las maneras de cómo habría que hacer las expediciones más correctamente para que no hayan problemas y no y no este tipo de cosas sabes este tipo de problemas y no y no y no y no y no y no al final la cosa es que solo pasa esto cuando hay bonos mmm sí 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 porque quieren aprovechar el máximo posible y por eso eso quiénes son tío son masticos sí hostia vale, ya están para los hostiaos vamos a otra cosa mariposa tío, lo de los iconos eso de las casas hay algunos ya personalizados attack 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 na guau por eso llevo expediciones cuando pasa este tipo de cosas es que casi prefiero ganar un poquito menos de experiencia y irme a serios y al final esto es peor Tu unidad está retratando. ¡Eso te lo vas a encontrar en cualquier juego, eh! ¡Inútiles hay en todos los lados! ¡Los fuera! ¡Vamos! Sí, sí, yo suelo hacer eso, eh. La verdad es que gente así que empiece a decir, no, esta es mi línea, tal, no sé qué. La verdad es que lo puedo contar con una mano, ¿sabes? Tu unidad está retratando. Bueno, ya me toca ir a la guard, suelta a todo el mundo. ¿En qué casa estás, Menea? Yo también me tengo que ir ahora enseguida. Termino esta y voy a la territorio igual. Pero mucha suerte, tío. Pero que supongo que no estarás delante de mí. O sea, podría haber cogido los escuderos. Porque estos me van a reventar con el fuego. Vale, que estás en Falcata. Tengo un compañero, a Misar, de tu casa. Lo tengo aquí ahora mismo. Vosotros estáis por un Berija, por ahí, ¿no? Ahora mismo. Estamos lejos ahora mismo, realmente. Bueno, nada, tío. Mucha suerte en la T-Ward. Dile a tu colega, Misar, que vaya dejando las expediciones, ¿eh? Que hay territorio igual. Eso no. Eso no. Eso de mi parte. Que la droga se la deje para después de la T-Ward. Las expediciones ya se cortan. Se cortan. Se cortan ya. Coño, que quedan por aquí todavía. Saltito, saltito. Madre mía, como me hice el puto hacha, tío. Como limpia. La verdad es que para expediciones va de puta madre. Hostia, que me ha tocado a mí. A ver, ¿cómo vamos de unidades? 190. Ok. A ver, se ha ido para el norte. Joder, otra vez, tío. No, por favor, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quítanos de ahí, quítanos de ahí! ¡Ay, dios mío! ¡Ay, su puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos, Paco! ¡Muy bien! Ahora no les ha tocado a este otro ¡Ataque! ¡Farm up! ¡Farm up! ¡Farm up! ¡Units, assemble! ¡Farm up! ¡Farm up! ¡Farm up! Entonces yo ahora a partir de 200 Me lo tomo con tranquilidad, sigo a 280 bien Y si no, pues que los otros lleguen a 200 Que les va a dar y yo creo que van a llegar Algunos a 280 seguramente Por allí está el claro Vamos a meternos aquí Que creo que allí no hay nadie Misa está aquí Violación ¿Dónde está Violación? ¿Y Hunter? Vale, pues creo que se han quedado en el respawn Sí Sí, porque está sumando Y Violación está arriba Ah, no, pues sí que está viniendo por aquí tropas ¡Farm up! ¡Farm up! ¡Farm up! ¡Farm up! Y luego, a ver, teaser Teaser ya, si llevas en de 9 Es porque, o tiene unidades bajas Y no puedes matar suficiente Y cosas de esas Que ahí no puedes hacer tú nada Si tiene unidades que no matan casi Hay que limpiar las oleadas, si no, te comen Aquí le toca A misa Uf, pues estaba al lado mis escudos ¡Farm up! ¡Farm up! ¡Farm up! Vale, a ver si aguanta mis escudos contra los samuráis y tal A ver a quién le toca ahora A mí ¿Y cuánto llevo? Llevo 212 ¿Veis? Ya, por ejemplo, misa ya tiene 205 Los otros dos tienen 186 Realmente, luego, sí que podría sacar los Usares y coger más kills ¿O teaser dónde está? ¿O teaser dónde está? Con los arqueros ¿Qué arqueros tiene? Tiene un Nankan, tío Hostia Vile, tío ¿Dónde está bien? Está arriba, ¿no? En el spam Vale Izquierda, derecha Hay que matar demasiado, tío Voy a sacar los... Hostia Mierda Hay que matar demasiado, tío Tengo que sacar algo más Tocho Voy a sacar... Hostia ¡Eh! ¡Aribe! Es que hay dos arriba, tío. Es que de verdad. Voy a sacar los escuderos. Espérate que ahora viene. Ah, que están cogiéndose encima aquellos. Otros huevos. Faltarán los del respawn que está yendo misa. Ok. Pues ya sabía. Y más o menos, ¿ves? Nos hemos quedado todos con doscientos y pico. Menos el último chaval que, por lo que sea, no pegaba. Y tenía ciento a uno. Ahí no puedes hacer nada. Ven, usad esa decisión. Ese mapa que era el que menos me gustaba de expediciones. Y al final es el que más me gusta. Porque el otro, el de cuatro líneas. No me gusta nada, tío. Ahí se cree la gente que una línea es para cada uno. Y ya está. Y eso así no va. Pero bueno. Voy a ir ya dejando esto, chicos. Que como ha dicho antes el señor Menea. Hay Tewar. Así que nada. Muchas gracias a todos. Por acompañarme durante toda esta tarde. El señor Case que se la ha sacado con esas suscripciones. Muchísimas gracias. Y al señor Zoa que también ha hecho esa suscripción. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana con más streaming, chicos. Que mañana vendrá alguna novedad. Un juego nuevo. Pero bueno. Lo dicho. Muchas gracias, chicos. Gracias.